Bienvenidos a la asignatura de Antropología y Sociología Jurídica. En esta asignatura vamos a revisar postulados de dos ciencias sociales muy importantes, como vienen a ser la Antropología y la Sociología, en sus vertientes de Antropología Jurídica y Sociología Jurídica. Vamos a observar lo trascendente que resulta estudiar al hombre, a la sociedad y la cultura dentro del campo jurídico. En este caso, revisaremos postulados de Kant, Marx, Durkheim, Weber, entre otros tantos. Asimismo, estudiaremos la costumbre, el derecho, las tradiciones, a fin de saber cómo está organizada nuestra sociedad y el impacto que tiene ésta en la formación del derecho, y viceversa. Resultado de aprendizaje Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar los diversos fenómenos del entorno relacionados con el estudio del derecho, utilizando criterios interdisciplinarios que van a ser recogidos del campo antropológico y sociológico. Temas Esta asignatura está dividida en cuatro unidades. La unidad 1 tiene como tema principal el marco teórico y metodología de la Antropología y Sociología Jurídica. Sus subtemas vienen a ser la Antropología Jurídica, Sociología Jurídica, corrientes teóricas actuales de pensamiento antropológico y sociojurídico, así como la Sociedad, Nación y Estado. En la unidad 2, veremos el tema de Sociedad, Cultura y Derecho, con los subtemas Sistema Social, Individuo y Colectividad, la Dimensión Social del Derecho y la Educación Moral y Cívica. En la unidad 3, revisaremos la Justicia y el Control Social, con los subtemas La Justicia, el Control Social para el Cambio y el Pluralismo Jurídico. En la unidad 4, revisaremos el Derecho y Globalización, con los subtemas Derecho y Globalización, los conflictos socio-jurídicos globales y las instituciones políticas. Sistema de evaluación Las evaluaciones se encuentran dentro de los siguientes rubros. Tenemos la evaluación de entrada, que constituye un prerequisito para continuar con la asignatura. Esta evaluación se realiza en la primera sesión. Consiste en una prueba objetiva que evalúa conocimientos previos. El peso es del 0%, quiere decir que la calificación será meramente informativa. El consolidado 1 está compuesto por dos trabajos y actividades de trabajo autónomo en línea. El trabajo grupal de la primera unidad se realizará en la semana 4. Será calificado mediante Rubik. El trabajo grupal de la unidad 2 se desarrollará en la semana 7. Ambos trabajos tienen un peso total de 70%. Asimismo, en el desarrollo o en el transcurso de la unidad 1 y 2, habrá actividades de trabajo autónomo en línea que serán realizadas a través de la aula virtual. Estas actividades tienen un porcentaje, un peso de 30%. Tanto los trabajos grupales como las actividades me van a dar un peso final del 25%. La evaluación parcial está compuesta por una prueba mixta, la cual va a comprender los contenidos de la unidad 1 y de la unidad 2 y se va a desarrollar en la semana 8. Esta evaluación tiene un peso del 20%. Tenemos luego el consolidado 2, que va a evaluar los conocimientos adquiridos en la unidad 3 y en la unidad 4. En la unidad 3 se realizará un trabajo grupal, cuya calificación será mediante una rúbrica. ¿Cuándo? En la semana 12. Asimismo, el trabajo grupal de la unidad 4 será desarrollado en la semana 15. Ambos trabajos tienen un peso del 70%. En estas unidades 3 y 4 también existirán actividades de trabajo autónomo en línea que se desarrollarán en el aula virtual. El peso de estas actividades es el 30%. En total, los trabajos y actividades de la unidad 3 y 4 me darán un peso del 25% para el promedio. Evaluación final. En esta evaluación entrarán todas las unidades, de la 1 a la 4. Se desarrollará la semana 16 y consistirá en una prueba mixta. Quiere decir que tendrá preguntas objetivas y de desarrollo. El peso de esta evaluación es del 30%. Evaluación sustitutoria no aplica para nuestra asignatura. Pregunta motivadora. ¿Consideras que el derecho puede dar normas justas si no toma en cuenta las realidades sociales y antropológicas de los grupos sociales destinatarios? Piensa en un caso que conozcas y evalúa si dicha norma es efectiva. Bienvenidos a la asignatura de Antropología y Sociología Jurídica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!